Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, que tal, espero que estén todos muy bien, que su familia esté en salud, que tenga dinero, que tengan plata y que tengan el pase divino y el pase elite que hay actualmente en Dragon City, claro que si, que tal amigos, todo bien, todo correcto, pues yo me siento muy bien, es un placer, un nuevo videito por acá de Dragon City, por cierto recuerden chicos que estamos viendo el pase divino, el pase elite, ya tengo el pase elite para Perú chicos, por fin, para Perú, así que escríbeme al privado chicos, escríbeme al privado, que lo voy a dejar en la descripción de este video y continuamos, chicos, lo primero que vamos a hacer es recolectar todo esto, vale, necesito comida, gracias, necesito comida, lo segundo es que andaba por acá, dije, a la bestia, hay cositas por acá, o sea, por acá en oferta, no, esencias y esas cosas, yo dije, no puede ser, y Dragon City dijo, si puede ser, efectivamente chicos, hay actualmente un happy ore de potenciación, a ver si lo encuentro por acá, aquí está, un happy ore de potenciación, así que en este video no lo vamos a hacer, pero voy a hacer un video especial, potenciando, obviamente, potenciando, próximamente, se viene, quizá en el último día del happy ore, no lo sé, o mañana, nada, para mañana chicos, voy a hacer un video especial, especial potenciando, dragones, dragones, tengo dos dragones pendiente, así que, es espectacular, por cierto, llevo persona, de que llevo persona, llevo tiempo, que no hago un video de arenas, así, full arenas, o sea, de chill, primero recolecto esto, me dan cinco, ¿cómo? me dan gemas, me dieron gemas, o sea, cinco gemas, cinco gemas, cinco gemas son cinco gemas, amigo, no, Ernesto, que son poquitas, a ver, con cinco gemas, a la bestia, esencias heroicas, bueno, 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 los mejores cofres de estos que me han dado de la vida, el primero ganaba 40 gemas, nada, cinco gemas está mejor, chicos, cinco gemas está mejor, pues estamos por aquí, y estoy en arenas 2, y en arenas 2, está baneado en el elemento primario, por ende, es que, es que, es que el defensas está baneado, y también mi dual, o sea, es complicado, es complicado, amigos, a ver, este combate está chill, ¿no? vamos a comenzar así, de chill, tranquilo, a darle, creo que, ya comenzó el hijo de puta este, ya comenzó el hijo de puta este, a ver, a ver, vamos a ser inteligentes, vamos a sacar el karma, a mi Brasil, a mi preciosa diosa Ateneas, claro que sí, la diosa Ateneas le gana, chicos, es que la diosa Ateneas es mejor que el ambición, yo lo siento, ¿eh? porque aquí en mi canal hay mucho karma fans, pero la diosa Ateneas es el mejor karma del juego, no leo lloros, no leo lloros, no leo lloros, no, yo, 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 yo creo que me va a hacer victoria, yo creo que va a hacer victoria, ay, a ver, Me hubiera hecho victoria con ese doble turno Y me caga Me asustó un poquito Me asustó un poquito, la verdad Tampoco voy a ser sincero Me asustó un poco Hay un problema Bueno, tengo que guardar a este Para el multi-hit No mames A ver Te mato, ok Ok, es que Hijo de tu puta madre Es que lo voy a matar con la Gracil Y que venga a hacerme el multi-hit El cabrón este Que venga, se la va a comer completita Que divertida chicos Hacerle crítico Es que es divertidísimo Mi Gracil God, amigos Gracil God Ahí está, es que ni me mata Es que ni me mata el pringao Pa' tu casa, loco Pa' tu casa Vale, con batito de chill De jajas Todo bien, todo correcto Por cierto, amigos No mames El directo de antes de ayer Bueno No sé si puedo decirlo O si me puedo buscar un problema Con esto Me pusieron una advertencia En Youtube ¿Qué es eso? Una advertencia Explícame Ernesto Una advertencia es Vamos a poner tipo Cuando nosotros estábamos cambiando de cuenta Para enseñar la cuenta que estoy vendiendo Y estas cosas Que son dos cuentas Por cierto Si quieren comprar una cuenta de Dragon City También tengo dos disponibles Muy fuertes Por ende No crean que se la voy a dar 50 dólares Ni 100 O sea, ojo con eso Ya me han escrito personas Que creen que la voy a dar En 40 dólares Y cosas así Y no Son cuentas que se le he invertido Demasiado dinero Solamente piensen Que en un pase elite De un heroico Te vale 60 dólares O sea ¿Cómo diablos quiere Que un 6 dragones Con la 2 skin Se la den en 40? O sea, es algo ilógico O sea Piensen, chicos Piensen Es que es algo ilógico Es algo ilógico Vale Chicos El punto es Que cuando estábamos Cambiando de cuenta Cuando estábamos Cambiando de cuenta Había una foto de estado De una chica En ropa interior Yo lo hice de broma No, no Cuidado chicos Que esto es un contenido Más 18 Pero pasó un problema Que enseñar Mujeres Literal Porque fue literalmente Entrando ahí mismo O sea Entras en Facebook Y te salen Los estados ¿No? Me pusieron Literalmente Casi me banean la cuenta O sea Casi me ponen un strike Por eso Es que lo voy a poner Por acá la imagen Pero No mames Me pusieron una Advertencia Así de chill Menos mal Soy un chico ejemplar Y nunca había tenido Problemas con Con Youtube Con los karmas Si Pero con Youtube Nunca había tenido Problemas Así que Está perfecto Y me dieron Una segunda oportunidad Y no me pusieron Un strike Pero no mames O sea Hasta entrar a un Facebook Y que tenga algo así Entrando ahí mismo O sea Es que es inevitable Tú entrar así Tuqui Y encontrar No mames O sea Es casi inevitable Chicos Me pusieron así Una advertencia Por la cara O sea Literal Por la cara Ernesto Eso se veía venir Porque Es normal Porque Enseñar Viejas Desnudas A ver Yo no busqué La vieja desnuda La vieja desnuda Me buscaron a mí Eso es lo que Ustedes no entienden Nada mames Ojalá no me No sé No sé Ni siquiera Si voy a comentar esto Pero Ojalá no Es que Es que Ni siquiera era Así Era como tipo Traje de baño Traje de baño Pero no pasa nada No pasa nada Seguimos adelante Adelante No ha pasado nada Chicos No ha pasado nada Y está bien Y fue por un directo Es que es lo peor Fue por un directo Que los directos Ni siquiera Te generan dinero O por lo menos Los míos Porque son pequeñitos Pero No mames Así por la cara Yo me quedé What the fuck Andaba yo jugando Fornite Con un chico Que se llama Super Bonkar Y de repente Me llega esa notificación De YouTube Y yo Ah la bestia Me llegó el cheque Y no Me llegó una advertencia Me llegó una advertencia No mames O sea Que terrible Que terrible Yo hablando un poquito De mi vida Y ustedes solamente Quieren ver combates No mames Terrible 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 Ya tengo título Para el video Me pusieron una advertencia Por subir este video No Es que es increíble Increíble Los que no saben Que es una advertencia Viene siendo Que cuando tú tienes Una buena disciplina Te dan una segunda oportunidad Pero Cuando te ponen un strike Chicos Un strike Un strike es Un tipo de Sanción Que cuando llegues A los tres strikes Los strikes No se borran del canal Es lo primero Y lo segundo Es que cuando llega A tres strikes Tu canal se elimina Automáticamente De todo YouTube O sea Automático O sea No dije que no Yo voy a mejorar No 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 Directamente Tu canal Se elimina De la faz De la tierra De YouTube Eso es Son los strikes Y Literal Llego a tres strikes Y Se elimina mi canal Se elimina mi canal Uy No me Mota Bueno Ay no Hostia Que tiene Oh la bestia Bueno Ahora me la voy a comer Completita Pero después Ella se la va a comer Completita Ahí está Ahora te la comes Tu completita Que rica Me juro de nuevo Pues vale Gracias Dios Ateneas Que es lo que digo Es lo que digo La diosa Tenía God Amigos A ver Lo mato por aquí Sin rodeo Este Y no me cubre Como Casi 300 mil Por la cara Y no me cubre Ni una vez Así de chile Están Casi 200 mil En la cara Acá 300 mil Y no me cubre Ok No voy a decir Nada sobre eso La verdad No voy a decir Nada sobre eso No me apetece No me apetece No es que no lo mato No lo mato Bueno bueno Todo mal con este video Todo mal Todo mal Todo mal Pues nada chicos Dicho esto Dicho esto Dicho esto Espero lo haya entretenido El video Y Nos vemos En La Próxima Chao Chao No me apetece 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 No me apetece